Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy veremos el sacrificio que hará Capnab por los Smiley Creators. Parece que todo tiene un final bastante triste, ya lo vamos a descubrir y todo por culpa de Encio. Déjame saber en los comentarios por quién te serías capaz de sacrificar, por Capnab, los Smiley Creators o por qué persona. Házmelo saber y ahora sí vamos a comenzar animación de Game Toons. ¡Empezamos con un dron lanzallamas! ¡Oh! ¡Eso está caliente! ¡Déjanos ir! ¡Oh no! Considerando que eso nos haría caer en picada hasta la muerte. Nada como una pequeña práctica de tiro para entretener el día. ¡Y comer un poco de pollo a la barbacoa! ¡Chicos! ¡Hay algo en mi cara! ¡Oh! ¡Es una mira! ¡No! ¡Le están apuntando! ¡Capnab! ¡Llegó a rescatarlos! ¡No! ¡Tú otra vez! ¡Oh! ¡Bien! ¡No más tiempo de juego para ti, Sio! ¡Capnab! ¡Ayúdanos! ¡Oh! ¡El dron se volvió loco! ¡Voy! ¡No! ¡Capnab! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Es mi turno! ¡Oh! ¡Vean cómo volo por los aires! ¡Va a romper el dron! ¡Bien! ¡Capnab! ¡No! ¡Esperen! ¡Va a caer! ¡No se preocupen por mí! ¡Estaré bien! ¡Se fue al agujero! ¡Y explotó! ¡Oh! ¡Oh! ¡My God! ¿Capnab está muerto? ¡No hay manera de que él esté muerto! ¡No puede ser! ¡Él siempre regresa! ¡Pero no viste esa explosión! ¡Definitivamente está muerto! ¡Se sacrificó por nosotros! ¡Si Capnab está muerto! ¡¿Cómo saldremos de aquí?! ¡Cierto! ¡Buena pregunta! ¡Oh! ¡Esperen! ¡Es una especie de toboganes allá adentro! ¿Cómo es que llegaron directamente a su cuarto? Bueno, al menos sobrevivimos. ¡Pero Capnab no lo hizo! ¡Oh! ¡No! ¡Vean su tumba! ¡Incluso le hicieron orejitas a la tumba! ¡No puedo creer que se haya ido! ¡No puedo creerlo! ¡Murió tratando de salvarnos! ¡Y voy a encontrar al CEO de operaciones y le patearé el trasero por esto! ¡No! ¡Seré yo personalmente quien borre de la escena al CEO! ¡Esa cabeza fea! ¡No! ¡Voy a demostrarle que yo soy la única persona que podría tomar el lugar de Capnab! ¡Mírame! ¡Te mostraré! ¡Es tan testarudo! ¡Se cree muy duro! ¡Pero no hay manera de que pueda hacerlo solo! ¡Le guste o no necesita de nuestra ayuda! ¡Así que hay que ayudarlo! ¡Exactamente! Yo soy perfectamente capaz de hacerlo solo ¡Te dije que deberíamos ayudarlo! Parece que se le ha ocurrido algo Tal vez pueda pensar en algo Pero necesita un poco de ayuda de un amigo Mientras tanto Kiken Chicken está pensando en una forma de abrir esa puerta Se pregunta ¿Qué haría en Capnab en una situación así? ¡No lo sé! ¡Pero aplastaré el botón! ¡Ok! ¡Y lo va a golpear! ¡Clásico! ¡Vamos! ¡Te daré todo lo que tengo! ¡Pero si termino con una conmoción cerebral de nuevo! ¡Va a ser culpa tuya! ¡Oh! ¡Se abrió! ¡Dije que era tan fuerte como Capnab! Ahora es momento de mostrarle mis movimientos enfermizos al CEO ¡Gracias Kiken Chicken! ¡Te encargaste de la parte difícil para mí! ¡Abrir la puerta! ¡Oh! ¡El andén del tren! ¡No! ¡Momi! ¿No habéis aprendido a quedarse quietos en su orfanato? ¡No! ¡No es lo que crees! ¡Voy a pelear con el CEO! ¡No lo odias también! ¡Vas a pelear con él! ¡Con el CEO! ¡Tú! ¡Ja, ja! ¡Vean! ¡Se está burlando! ¡Pobrecita! ¡Tú sola! ¡No vas a poder! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Lo siento conejita! ¡Esta es tu última parada! ¡Tu tren se ha ido de la estación! ¡Oh! ¡Lo plasó! ¿Se lo tiró alguien? ¡Wow! ¡Eso fue sospechosamente! ¡Justo en el momento! ¡Pero no hay tiempo para cuestionarlo! ¡Tengo que llegar a ese tren antes de que sea demasiado tarde! ¿Qué? ¿Hoppy derrotó a Mommy Long Legs? Tal vez ella sea mejor de lo que pensaba ¡Pero todavía no voy a darme por vencido! ¡Tengo que llegar al tren! ¡Es Bubba! ¡Voy a llegar de una forma u otra! ¡Uh! ¡Casi eh! ¡Casi lo dejaba el tren! ¡En el último momento logró saltar! ¡Y creo que la silueta que se vio ahí era de Bubba! ¡No puede ser! ¡El CIO los está espiando! ¡Pobres Smiley Critters! ¿Pasando por todo este lío para tratar en vano de vengar a su amigo? ¡Pero pocos saben! ¡Incluso si llegan hasta mí en una pieza! ¡Les espera una gran sorpresa! ¡Esperen! ¡Nave está vivo! ¡Pero estaba medio raro! ¿Lo tenían capturado? ¡Parece que está experimentando otra vez con él! ¡Algo malo le va a hacer! ¡O le hizo! ¡Ok! ¡Parece que han llegado! ¡Supongo que la mejor manera de entrar sin que te vean! ¡Es a través de la ventana! ¡Vamos pequeñas alas! ¡Podemos hacer esto! ¡Supongo que lo haré de la manera más difícil! ¡Escalando! ¡Escalando! ¡Esperen! ¡Debo de haber activado un interruptor o algo! ¡Perfecto! ¡Definitivamente alguien los está ayudando! ¡Llegaron al mismo tiempo! ¡Te lo dije! ¡Que llegaría por mi cuenta! ¡Bueno! ¡Claramente también yo llegué por mi cuenta! ¡Ninguno de ustedes llegó solo por su cuenta! ¡Estuve detrás de escena todo el tiempo! ¿Alguna vez se dieron cuenta de cómo ciertas cosas se resolvieron convenientemente? ¡Chopwing que abrió la puerta a Kikenshiken! ¿No fueron mis patadas enfermizas? ¡Pensé que era tan fuerte como Kapnapp! ¡Después noqueé a Mommy quitando el tornillo del ducto de ventilación! ¡Uy! ¡Así fue como le cayó! ¡Me aseguré de que el tren no se fuera sin ninguno de ellos! ¡Ajá! ¡Hasta que se subió fue cuando avanzó! ¡Cierto! ¡Los ayudó todo el tiempo! ¡Apagué los láser! ¡Y me imagino que también así! ¡Y levanté a Kikenshiken! ¡No es que necesitáramos tu ayuda ni nada! ¡Pero bueno! ¡Tengo que admitir que Bubba nos ayudó! ¡Y siento no haberte escuchado! ¡Ziu! ¡Veo que pasaron mi sistema de seguridad! ¡Bien hecho! ¡Pero no podrán soportar lo que les espera! ¡Kapnapp! ¡Vean lo que tiene la cabeza! ¡Es como un control mental! ¡Lo siento chicos! ¡Kapnapp sobrevivió milagrosamente! ¡Pero estuvo sometido el tiempo suficiente para darle algunas mejoras! ¡Ahora él responde a mis órdenes! ¡No! ¡Kapnapp! ¡Vean! ¡Sí! ¡Control mental! ¡Pobre Kapnapp! ¡No quiere hacerlo pero lo hace! ¡Porque está siendo controlado! ¡No! ¡No quiero hacer esto! ¡Vean cómo está luchando contra eso! ¡Déjalo ir! ¡Haremos cualquier cosa! ¡Está bien! ¡Lo dejaré ir a cambio del control de todos los Smiley Creators! ¡Eso es horrible! ¡Pero lo haré! ¡Si eso significa liberar a Kapnapp! ¡Se van a sacrificar por él como él lo hizo por ellos! ¡De ninguna manera! ¡Me estás engañando para que me convierta en tu peón! ¡Oh! ¡Veo que no podemos hacer un trato! ¡Así que Kapnapp necesita ser más convincente! ¡Esperen! ¡Nos falta alguien! ¡Un pequeño elefante! ¡Oh! ¡Ya lo vio! ¡No! ¡Lo atrapó! ¡Chicos! ¡Los botones del control mental de Kapnapp están junto detrás del escritorio del CIO! ¡Tienes que salir de mi camino! ¡Kiken Chiken! ¡Abandona esta rivalidad! ¡Están peleando! ¡No puedo creerlo! ¡Por favor! ¡Apúrense! ¡Está bien! ¡No quiero morir, Bubba! ¿Qué tenemos que hacer para apagar ese casco? ¡Pone el verde donde está el rojo! ¡Córtale azul! ¡Ata el morado al blanco y activa el interruptor! ¡Verde donde está el rojo! ¡No! ¡No se acuerda cómo hacerlo! ¡Esperen! ¿Lo hizo? ¿Lo consiguió? ¡Parece que sí! ¡Soy libre! ¡Gracias! ¡A ustedes tres! ¡Pagará el CIO por lo que acaba de hacer! ¡No! ¡Sí! ¡Va a tener su merecido! ¡Esta siempre es mi parte favorita! ¡Unámonos todos! ¡Al fin! ¡Algo en lo que podemos ponernos de acuerdo! ¡Y así termina la animación! ¡Chicos! ¡El sacrificio de Capnab! ¡Al final también iba a ser el sacrificio de los Smiley Creators por Capnab! ¡Pero todo salió bien! ¡Lograron quitarle el control mental a Capnab! ¡Y lo rescataron! ¡Y los cuatro! ¡Están libres ahora! ¡Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy! ¡Espero que les haya gustado un montón! ¡Recuerden dejarme en los comentarios! ¡Si ustedes se hubieran sacrificado por Capnab! ¡O por los Smiley Creators! ¡Yo soy Mailea! ¡Los quiero un montón! ¡Y nos vemos en el siguiente video! ¡Chao, chao!